No sé cómo partir con este final Me llevo las cosas que no vas a usar Hay tanto que decir que no entenderás Te amé todo el tiempo, el tiempo se va Ya no pienses que me pierdo Si me estás Tu egoísmo deja mucho que pensar Y ahora me voy Y quedas atrás Y ahora me voy Prefiero avanzar Ya no creo en tus mentiras Ni tu triste hipocresía No creas que me muero sin tu amor Y ahora me voy Ya no hay vuelta atrás Ya no tienes espacio En mi corazón Lo nuestro era perfecto Tu ego lo mató No me llames Por las noches Por favor Que mi cama Ya no quiere Tu calor Y ahora me voy Y ahora me voy Y quedas atrás Y ahora me voy Prefiero avanzar Prefiero avanzar Ya no creo en tus mentiras Y tu triste hipocresía No creas que me muero sin tu amor Y ahora me voy Ya no voy Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás No voy a llorar Te juro que un día Te arrepentiré a las Y ahora me voy Me quedas atrás Y ahora me voy Y ahora me voy Y ahora me voy Y quiero avanzar Ya no creo en tus mentiras Ni tu triste hipocresía No creas que me muero sin tu amor Y ahora me voy Ya no hay vuelta atrás Carolina Soto Carolina Soto En rojo En rojo En rojo En compañía de sus compañeros músicos Felicidades, querida Carola Muchas gracias Segunda generación Fue jurado hoy Perdón, perdón Coach Ahora está siendo jurado también Sí Muchas gracias, querida Carola Gracias, muchas gracias Estamos para el mix musical o no? Sí, oye Tienen que descargar esta canción Spotify, Apple Music, Deezer Todas las plataformas digitales Agradecer a mis músicos Agradecer a Rojo TVN Y que me vuelvan a invitar para volver a cantar Gracias Acompáñenos al clan, por favor, querida Carola Carolina Soto Yo recibo las instrucciones Porque la verdad es que no entiendo mucho que viene ahora Jaime Vendrá el mix musical Vendrá el salón rojo O vamos a conversar con la Carolina Soto ¿Será posible? Sí, por supuesto Mientras se prepara el escenario, sí Así es Para lo que viene a continuación Carola ¿Hay presentaciones que vienen para usted? Estaremos en varios lugares Vamos a estar en el festival de Entomé El 22 de noviembre 23 en Antofagasta 26 en Casablanca Y por mis redes sociales voy a analizar todo Y eso ¿Cómo es volver a este escenario? Diga, nos estamos contestando el whatsapp por el momento ¿Cómo es para usted volver al escenario? Siempre existe un nervio importante Hay un respeto, hay un respeto gigante a este escenario Porque este escenario me iba a nacer Aquí pasé muchas frustraciones, muchas penas, muchas alegrías Por eso entiendo tanto los chicos de repente cuando se enfrentan al jurado Que no es fácil, pero todo tienen que tomarlo en positivo Y tienen que tomarlo y no echarse en las flores, en los laureles